Señores, vamos a darle una horita al Resident Evil 4, está muy bueno, de hecho ayer estuvimos jugándolo pero no pudimos pasar de una parte de hecho en esta parte llegamos en el primer directo que jugamos el Resident Evil 4, vamos a buscar bien qué es lo que hay que hacer vamos a buscar qué es lo que hay que hacer verdaderamente porque ayer estaba un poquito pues indispuesto por lo que se cortó el directo y todo eso entonces estaba como medio cabezón así mirando para todos lados a ver dónde es que estaba larga vida al John Sanchichón exactamente por más directos de cuatro horas directos de cuatro horas para siempre y por siempre los que votan en Estados Unidos son los de Puerto Rico dice algo así tenía entendido, algo así tenía entendido pero no manejo muy bien el tema y cómo es que sería esa vuelta pero algo así, algo así bueno entonces señores nosotros, nosotros llegamos aquí a esta zona donde estaba plagado, estaba plagado de bichos mira y todavía sigue habiendo y todavía sigue habiendo por ahí se escucha, mira ¿dónde está? mírala, mírala, mírala agárrala, agárrala ay, no se puede agarrarla préndela, préndela préndela, cuchita, préndela oh, me encanta ok, ok, ok vamos a darle cargar partida vamos a darle cargar partida y la vamos a cargar donde dejamos en donde dejamos guardado en el primer directo que jugamos el Resident Evil vale, estoy, tengo las manos frías por eso estoy manqueando mucho yo sigo aún esperando el especial de 24 horas yo por ejemplo, hay un compañero de aquí de Twitch que se llama Kurikitaka que yo sé que ustedes lo han visto y el man se aventó un directo un extensible que llaman se aventó un extensible y yo no sé, le subieron ese contador como a 40 horas yo lo veía a él yo lo veía a él y él ya estaba aburrido él ya estaba así él ya estaba así ya tenía sueño pobrecito, pobrecito o sea, yo sé que él es un niño o sea, él tiene 17 años si no estoy mal 16 o 17 años pero él ya estaba así imagínese, imagínese uno, no, no uno tiene que buscar uno tiene que buscar qué hacer en esas 24 horas tiene uno que uno tiene que buscar qué hacer en esas 24 horas vale entonces 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 pues pues ahí son muchas cosas que cuadrar hacer cosas bueno no sé no sé pero pero algo chévere hay que cuadrar en esas 24 horas sí, pobre pero no se lo aventó seguido o sí pues yo entré a su directo y decía 40 horas luego en la noche lo vi en directo otra vez y decía como 30 y pico de horas decía o 20 y pico de horas algo así no le vi mucho el contador pero de ahí más para allá no lo seguí viendo o sea no no es que no me da el tiempo en serio le subían el contador con donaciones sí sí, sí con donaciones exactamente porque lo puso muy barato decía algo así como que 15 bits media hora algo así o 15 bits un 15 minutos era algo así 15 bits 15 minutos entonces yo yo le doné 95 yo le doné 95 bits dicen que no hizo todo el tiempo no pues yo tampoco hubiera hecho todo el tiempo es que 40 horas en directo es que 40 horas en directo es una locura en serio no le saben a los extensibles es verdad yo estuve presente en un extensible de Calvation yo estuve en un extensible por ahí deben aplicar la del extensible prendo 3 horas voy a dormir regreso al día siguiente yo estuve en esos en ese un extensible que Calvito hizo por ahí lo iba a visitar Simón ese fue su problema 5 bits 10 minutos una sub 20 minutos un peso 17 horas acá en Colombia acá en Colombia acá en Colombia hubo un mansito que por cada 100 bits le subían media hora el contador y el man se hizo un extensible como de 100 horas obviamente él apagaba no él apagaba y volvía pero pero si ustedes lo buscan en Tik Tok yo sé que de pronto le aparece no es un man de Medellín de Medellín preferías mandarle bits para extenderlo al máximo si yo le mandé 95 esos que hacen stream extensibles que apagan todos los días y prenden al siguiente es un build robo no yo no sé no sé la verdad es que un extensible lo veo como tan no sé o sea ya es como por hacer el directo ¿sabes? o sea ya cuando pasa yo le yo le yo le yo le como le digo yo le apoyo un 12 horas le apoyo un 24 horas pero ya después de ahí ya es vicio ya o digamos si yo digamos en algún momento si yo tengo a tener por ejemplo mil o dos mil espectadores por ejemplo 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 puede que pase puede que no pase también yo ahí si haría un extensible ahí si haría un extensible por ejemplo si llegamos a las 100 suscripciones me rapo si llegamos a las 150 salgo a la calle si llego a las 200 y así ¿no? si tu PC no aguanta hacer ese tipo de streams pues mejor no lo hagas pues si también el PC ¿no? el PC también debe aguantar bastante apagas y prendes a la otra día bien descansado el caso es verlo sufrir con ese extensible exactamente exactamente extensible o sea directo constante y continuo no que prendan diario como siempre y todavía te cobren que robo extensible es o sea el extensible la palabra es el directo se apaga cuando se acaba el contador esa es como la idea ¿no? bueno señores ustedes ustedes hablan mucho pero no me ayudan aquí en el Resident Evil la verdad estoy perdido no sé qué hacer yo encontré este cosito que dice aquí este cosito dice iluminados cuatro tercios dice en gran veneración de su maestro el pueblo ofreció sus más preciados posesiones el viejo granjero su mejor cosecha el humilde pastor de cerdos y su cerdo más rechoncho y la abuela mendiga su querido y propio bebé el maestro se mostró complacido y ya voy por acá y aquí me pide otro coso que no tengo otro coso que no tengo y también tenemos aquí en esta otra zona tenemos aquí en esta otra zona acá el de la motosierra míralo sigue ahí nos dio una esmeralda y acá hay otra que tengo supuestamente tengo una llave y no sé más qué hacer te compraste una referencia líquida bien mamalona y te quedas bien equipado para unas 24 horas puede ser puede ser nosotros si le tiramos mucha mierda a esos extensibles yo veo a un compa que hace extensible y si se va a dormir detiene el timer pero sigue en stream ah bueno esa es otra esa es otra esa es otra opción esa es otra opción lo siento John en este juego no lo puedo ayudar no lo he jugado no pues ya en el anterior directo dijimos que nos íbamos a devolver pero nos devolvimos y tampoco encontramos nada acá hay un armario acá en este en este dónde es que está acá hay un armario acá aquí hay un armario que tiene como una clave mira tiene una clave pero no sé dónde dónde se pueda buscar esta clave de pronto no sé si esté pintada en las paredes no saca la linterna el 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 hay veces en las paredes suelen estar pintadas pero tampoco se ha hecho 8 horas durmiendo duerme como 30 minutos pero es que es el caso de los extensibles de hecho hay una hay una práctica donde dice hay un horario hay un horario que se lo que se lo vi a una youtuber que es argentina que dice que dice que ella iba a hacer un experimento de estar activo cuatro horas seguidas y dormir una hora es volver a estar activo cuatro horas y dormir una hora y así y así sucesivamente así durante todo el día y la noche no duermes una hora te levantas vuelves a estar activo luego de esas cuatro horas te duermes una hora y vuelves a estar activo y así se lo vi a ella no sé esa sería otra chévere para los extensibles digo yo no sé a ver bueno a ver pensemos pensemos la única pista la única pista que nos ofrecen es este cosito que hay aquí este cosito porque si ustedes se fijan hay una hay una dice cosecha pastor de cerdos cerdo y bebé están en verde cosecha cosecha a ver esperen ya anotamos esperen anotamos espera anotamos cosecha pastor de cerdo un cerdo y un bebé creo que el bebé estaba acá en una de las estaba acá en una de las de las de estas creo que aquí había una figura de un bebé sí míralo ahí la figura de un bebé aquí hay la figura de un bebé a ver cosecha cosecha ¿qué sería? esto sería esto es un cali es un vaso una copa esto es un ave este es el bebé esto es un toro y vuelve y se repite digamos que esta es la cosecha después dice pastor de cerdos mmm 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 ah si que era eso si que era eso eso de prender y apagar 5 horas por día extensible de una mamada la verdad bueno hay que hay que ver hay que ver como es que son los extensibles de la gente amigo marmos cristados por ejemplo yo he visto una colombiana una colombiana uy perro uy se puso de pie cálmate bicho cálmate cálmate bicho ok ok creo que ya creo que ya pudimos avanzar ya ya creo que con esto avanzamos y ya con esto lo podemos poner aquí efectivamente hay una streamer colombiana que por ejemplo cuando está durmiendo cuando está durmiendo se acuesta y como que la sábana o el tendido que es de la de la de la cama pues por así decirlo se descubre se descubre las nalgas sabes entonces las nalgas quedan quedan descubiertas de la cobija y entonces ahí justo en toda la cámara las muestra pero pues eso son estrategias de las mujeres que uno como hombres también las puede hacer si porque no mira 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 hay que rotarla así 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 hay hay increíble 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 conseguimos avanzar señores conseguimos avanzar a ver hay muchos crucifijos aquí dice ya vi que es como de muy leer también ¿no? hacer el 100% de los reinos de Garo War es una mamera sí es verdad es el es el es el es el logro como más complicadito ¿me prestas tu navidad? qué buena broma ¿me puesta tu webcam? te la devuelvo en navidad de 2031 no voy a hacer un extensible con el furries de fuera también pero hermano en internet hay un 95% de pajeros y un 5% de pajeras estas estrategias no nos funcionan tan bien o bueno cualquier cosa aún no se inventa dice a ver centrémonos centrémonos el tiempo es de lo más extraño últimamente el trigo se marchita y las vacas flaquean la gente empieza a tener hambre de verdad es cierto no tenemos los medios para trabajar los campos para las órdenes de Lord Sattler son indiscutibles 30 vecinos han muerto de hambruna 5 vacas serán sacrificadas los patriarcas se reúnen para la rifa 6 más elegidos para Lord Sattler 8 más 4 más 11 más una pareja de forasteros se perdieron y acabaron en el pueblo los llevamos al altar para el ritual y hoy no necesitamos la rifa creo que esos eran los policías creo que eran los policías con los que venimos y este quién es a quién será a ver qué hay por aquí ah mira llave con la insignia sí señor no cinemática no 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 Leon uff tremenda patadota tu sangre ha aceptado el regalo es verdad que le inyectaron algo es verdad es verdad a él le inyectaron una cosa y al otro también creo que la que vimos ahí era la 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 chinita esta que nos que nos ayuda en el Resident Evil 2 ¿se acuerdan? en mi sangre creo que era ella fin del capítulo amigo ¿quieres guardar tu progreso? sí ok seguimos seguimos señores pero bueno cada cada quien básicamente nido nido a cóndor 1 tengo información sobre el tal Luis Serra solía trabajar como investigador para hombrela debería haberlo dejado en el saco te enviaré los detalles echa un vistazo pero tu prioridad es aguilucho eso a la iglesia veis la vieja ¿será que no no habla o cómo? o cómo pistolita uy 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 más por investigar sí señor más por investigar antes de irnos ah necesitamos a alguien que nos ayude a subir hasta allá arriba bueno entonces de eso de momento no lo podemos hacer no lo podemos hacer a ver vamos vamos a poner la llave de una vez ¿no? por aquí salimos amigo sí la verdad yo he caído como como cuatro veces en estas cosas ¿no? ¿no es zombie? ve con cuidado chico ah pensé que era zombie pensé que era un lobo zombie bueno ahí lo rescatamos al perrito listo por fin vamos a poder avanzar ayer no pudimos avanzar y en el primer directo quedamos aquí así que es hora es el momento también no se puede sacar la linterna para ver un poquito digo yo una pata de cerdo jamor ibérico perfecto por aquí a ver a ver a ver a ver a ver que tenemos por aquí que tenemos por aquí nada por aquí nada era solamente eso mira 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 ya está otro nuestro objetivo amigo regresamos a la aldea regresamos a la aldea donde mataron al policía mira mira y aquí hay que buscar un medallón un medallón perro que onda juega uy estos no son normales cálmate cálmate hasta los perros me dejan pesetas cálmate 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 shiva ¿no han escuchado la canción del shiva ya por aquí escucho algo por aquí escucho algo hola ahí va ahí va eso ahí ya ya no opa 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 ok 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 ya igual todo esto está más que más que más que revisado la verdad esto lo revisamos bien a fondo en el primer directo así que ya por aquí creo que no 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 creo que haya nada más por acá se escuchaba otro escúchalo escúchalo creo que está aquí no qué es lo que hay aquí vamos para ver ese cajón cerrado es verdad vamos a ver el cajón cerrado a ver dónde está el cajón cerrado está aquí en esta misma en esta misma pero en el lado de abajo de pronto a ver a ver está aquí no no está en la otra casa está está en esta de aquí en esta aquí hay un cajoncito cerrado que creo que la podemos utilizar esta llave no perfecto qué tienes para mí brújula antigua amigo todas estas puertas están cerradas puerta con insignia creo que ahí es donde hay que llegar no en la puerta con insignia ahí es donde tenemos que llegar porque tenemos la llave de la insignia ay en serio siempre caigo en estas cosas a ver amigo esto no está esto no lo podíamos utilizar la primera vez que vinimos aquí mejor dicho aquí está el jesucristo y el anticristo juntos unidos mira eso todavía voy y me tiro a lo maldita sea sin bueno por aquí no hay nada así que podemos podemos hacer esto pum uy dos en uno pum efectivamente si lo atacamos como de cierto lado si los atacamos de cierto lado ok no hay nada no hay nada menos mal aquí aquí está mira la cucha tremendo tiro le acabamos de dar por aquí hay una matica mira hay una matica perfecto te ando viendo tu hermosa carita con la que juego ninja gaiden y que tal el juego ninja gaiden si lo he escuchado pero por ahí no lo ninja gaiden mira otro otro cucho aquí ahí perfecto antes de que se convierta ninja ninja gaiden si me suena el nombre pero pero no lo no lo no lo no lo reconozco así visualmente de que es rpg turnos aquí no hay nada uy perro algo me atacó que hay por aquí recursos hay gaste una bala ok por aquí no hay mucho la verdad por aquí no hay mucho uy balitas gracias mira esta imagen la vimos allá en la casa se acuerdan quien será este men ah ya las vi no las había visto ven 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 víbora y la puedo agarrar y puedo agarrar a las víboras a ver donde está la otra que me mordió por acá no estar envenenado o si estar envenenado no 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 creo estar envenenado pero mira la ambientación de esto what creo que este juego va a estar nominado a los goti chistaco no mira que es eso cabezas uy un severendo severendo cráneo a ver que más tenemos por aquí duerme bien florece hijo mío mientras tu cuerpo crece tus madres coserán nuevas ropas diminutas con siete quintales de trigo y medio toro al día ya casi no cabes en tu redil florece hijo mío por tus hermanos y hermanas que no pudieron hacerlo contigo what si mira todas son cabezas estos son los sacrificios de que hablaba el libro no aquí hay uno aquí hay uno tengo artículos nuevos pero es este men es este men este este no te enerva quedarte sin munición bueno pues tengo algo para ti las pistolas de dardos es de otro mundo sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados sin límite alguno además no olvides comprar el diagrama de proyectiles para convertir tus cuchillos en dardos y jamás volverás a quedarte sin munición eso no es todo puedes añadir las minas adhesivas a los proyectiles para convertir el arma en un lanzamisiles más poderoso ok que compre la lanzada dardos dice a ver la pistola de dardos esta como que sin espacio como que sin espacio no tengo espacio no tengo espacio vamos a crear con esta ajá esto que esto que es esto es pólvora crear podemos hacer munición de subfusil de rifle o de escopeta de escopeta no perfecto esto no se puede combinar tengo dos granadas un cuchillito y tengo tres de estos y no los puedo utilizar porque pues como no estoy este vamos a descartarla esta la descartamos sí andrés me dijo que había una manera una serpiente de tamaño mediano con un patrón moteado único si se le extrae las glándulas venenosas se puede consumir para restaurar salud what esto que recursos pero estos recursos a ver bienvenido sigo estando sin espacio sigo estando sin espacio que podemos hacer ya no podemos hacer nada más el men me dice como quieras for a este for a estero vamos a descartar eso bienvenido como que sigo estando sin espacio cuanto cabe esto pues es lo que tengo diagrama de granada sedador diagrama de dardos metálicos potencia capacidad recarga conservar el pellejo ahí fuera será mejor que afines tus armas a la brújula que parece haber sido la esmeralda si combinas una de estas bellezas con un tesoro su precio de venta será mayor que al venderlas por separado ok 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 pero como como se que como sé cuántas cuántas esmeraldas tengo y a ver esta no la puedo combinar esta tampoco la puedo combinar necesito comprarla esta ves pero no tengo espacio quieres cancelar la compra si pues me va a tocar desechar almacenar 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 y donde lo almaceno supuestamente ah en el baúl esta no esta no se puede almacenar ok necesito comprar pero cuánto espacio necesita esta pistola cuánto espacio necesita esta pistola bienvenido ya ahora sí ahora sí ajá listo ya la compramos que no te maten ya la compramos mira la aquí está equipar acceso rápido aquí básicamente con esto dice que tenemos munición infinita a ver mira dardos metálicos así es verdad otro contrato algunas víboras tres víboras para completar el contrato ok sigamos 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 ahorita contra uno de esos aldeanos que nos atacan vamos a probar la de los dardos a ver cómo es que es su efecto la iglesia sí señor aquí podemos coger esto perfecto esto era lo que quería ven ven pero recarga por favor uy genial uff genial ay perro no ya mucha joda aquí aquí perfecto y si te quedas en el piso mira mira no pero esto no hace nada de daño o sea si son buenas pero para otras cosas digo yo no sé son buenas para otras cosas pero para matar ganado no lo bueno es que se recuperan los dardos eso si está muy bien uy este man que ya está preparando para morir o qué recursos yeah munición vamos 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 por aquí qué hay estas son tumbas estas son tumbas y estas aparecen como una m aquí amigo esto me dan algo que uy uy se pueden destruir se pueden destruir y como tenemos y como tenemos munición infinita para esto para esto es que sirve para cosas así como estas mira mira ladrón de tumbas completado dice ladrón de tumbas completado dice mira aquí hay otra aquí hay otra aquí otra no sé qué significará pero 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 lo estamos explotando mira uy mira acá hay otra ok perfecto ya no hay más ya eso era todo eso era todo por aquí en el cementerio era todo no hay más señores vamos a llegar aquí a la iglesia a ver aquí está aguilucho vamos a ver quién es aguilucho porque todavía ni siquiera sabemos quién es aguilucho pero no es que está cerrada Leon ocupado y aguilucho negativo aún nada pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte ya veo solo se me ocurre una razón para hacerlo oh está aquí eso seguro veré cómo entrar cóndor uno fuera ok cóndor uno corto tenemos muchas tumbas aquí me gustó mucho la lanza esta de dardos para qué muy útil mira para estos cositos y listo recoges lo que te da la caja y recoges lo que te da la cajita hola aquí hay una escalera supuestamente bien colocada uy broche elegante por ahí escuché algo como un como un rugir de un perro por ahí escuché como un rugir de un perro what the fuck ok para acá no podemos hacer nada para acá no podemos hacer nada perfecto perfecto vamos por aquí que es el único el único lado donde podemos ir aquí que hay una granadita y ya no hay más no allá no podemos subirnos ni por el putas ni por el putas bajar por aquí por este ladito no podemos pasar por aquí no hay nada más por aquí no podemos subir por aquí tampoco podemos hacer nada ah mira la puerta ah uy aquí hay demasiadas cosas a ver que es esto una una alma ya una alma ña extranjera vino a la orlach encerrala en la iglesia y espera en las órdenes del señor hasta entonces cierren a cal y conto la llave estará en la cueva al otro lado del lago la llave está al lado de la cueva ok el lago el lago vamos para el lago sorpresas no más sorpresas foto de Ashley encerrada en la iglesia hasta que sea la hora amigo este es aguilucho creo que es aguilucho no aquí podemos guardar vamos a guardar vamos a guardar sin ningún problema eh que más tenemos por aquí a ver aquí aquí nos falta algo podemos utilizar la última llave para abrir esto y diamante amarillo si señor hola Jenny como estás Jenny como te ha ido Jenny bien o no bien o no feliz navidad Jenny feliz navidad feliz año por si no nos llegamos a ver uy la mera catacumba como van esos estudios aunque yo creo que aunque yo creo que ahorita no hay estudios ya ahorita están en vacaciones vacaciones estudiantiles más no laborales y si abrimos esto aquí ok entonces aquí ya queda como un espacio para nosotros regresar por aquí más fácilmente y no dar toda la vuelta hasta por acá no que dice aquí que dice aquí lago bueno vamos para el lago más claro no se puede ser tenemos que tenemos que ir por la por la si perro uy enciende ahí 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 funciona funciona lo mismo que con el que lanza la dinamita mira ¿quién sigue? ¿quién sigue? ven 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 mira ya hay como cuatro quédate ahí quédate ahí quédate ahí coño ahí sí señor sí señor hola John buen igualmente feliz navidad sí estoy de vacaciones de ambas cosas ah bueno ah bueno me alegra me alegra de que estés descansando después de un semestre de una larga jornada laboral ya estás descansando me alegra Jenny ¿qué más? ¿qué cuentas? ¿cómo está Portoluca por allá? ¿frío? ¿frío? Residente Malcol ¿cómo estás? ¿cómo estás Crassils? ¿cómo te ha ido? ¿bien o no? ayer tuvimos problemas con el internet por eso se nos fue como cuatro veces se nos fue el internet ayer y no pudimos terminar el directo ¡boom! efectivamente y ahora con esto efectivamente y recogemos el dardo y recogemos el dardo el otro año me graduó dice que bien que bien Jenny que bien me dijiste que era una carrera que era una carrera profesional si no estoy mal hey perro coño 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 ah me quedé sin cuchillo por culpa de este hueva este ¿qué fue lo que me dijiste que estabas estudiando Jenny? no recuerdo qué fue lo que me dijiste ay mira 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 bien no me quejo ya compraste el DLC de Resident Evil 4 el DLC de Ada Wonk no es gratis o si el DLC de Ada Wonk es gratis no no sé no recuerdo uy perro préndalo 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 que lo prenda ahí ahí mira 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 cómo se prende uy 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 se murió y todavía se atreve a lanzarme otra mira mira esta como también se quiere morir uy espero que le va a caer con una patadísima increíble espere espere ahí ahí increíble me encanta me encanta mira 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 cómo muere me estoy congelando ayer entré al stream y se acabó de la nada ya ni te pude escribir no es que ayer se nos fue el internet como cuatro veces se nos fue estuvimos hablando de cancerbero estuvimos ayer hablando de cancerbero y que ya pues se había esclarecido todo lo de todo lo de la muerte de can y y uy 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 que fue que fue que fue que fue dardos dardos bueno está serpientes espere espere vamos a ver que podemos crear por esto crear podemos hacer ok perfecto y y se nos fue el internet y ya después volvimos como a los cinco minuticos y después se me fue otra vez el internet y ya no me aburrí yo dije no sabe que suerte y terminamos el directo comercio exterior y aduanas así me sonaba lo de aduanas es verdad es verdad tú me dijiste pero chévere jenny chévere de pronto hoy lo veas como un esfuerzo como un esfuerzo de pronto hoy lo veas como un esfuerzo muy agotador pero después mejor dicho piensa seguir estudiando luego de eso o no o ya con eso tú dices ya con eso me defiendo ¡pum! quiero que baje pues que baje venga pues venga ¡oh! me encanta me encanta como hay veces tiro pongo un tiro y explotan la cabeza increíblemente no vale 10 dólares sí sí yo decía el DLC de el DLC de Resident Evil 4 gratis el de God of War Ragnarok si es si es gratis gracias el 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 del God of War Ragnarok ese si es gratis uy puede que lleguen más DLCs pero eso sí yo creo que ya hay que pagarlos hay que pagarlos todavía estoy pensando si hago maestría maestría o especialización según yo según 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 yo uno después de hacer la carrera profesional uno se especializa en algo según yo ¿no? según yo uno se especializa en algo y luego de ya de la especialización es que uno opta por otro título doctorado o maestría creo que es así el tema no me hagas mucho caso la verdad yo terminé la carrera como en el 2016 a ver uy suena algo uy suena algo a ver espérate espérate ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? podemos hacer munición de pistola podemos hacer perfecto qué mal estas granadas no se pueden estaquear increíble que no se puedan estaquear las las estas ya yo creo que ahí ya tenemos ¿no? efectivamente ¿qué tenemos aquí? buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto uy uy tremendo uy tremendo martillísimo podría alguien destruir esos medallones salsunis que están en el área contaminada no puedo soportarlo dice bueno aquí se oye se oye algo mira 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 ay perro no te vayas a transformar por favor uy doble esquive perfecto 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 uy esto es esto es esto me parece zona de se escucha mira mira se escucha algo se escucha algo como que está respirando como que está respirando algo está respirando por aquí es aquí es aquí es aquí es aquí es aquí no me voy nos vamos los que se van los que se van todavía estoy aquí hay doctorado maestría y diplomado eso el diplomado el diplomado esto es una especialización en mi escuela me dieron la oportunidad de elegir una especialidad mientras estudio y elegí la parte logística mira por ejemplo en mi caso en mi caso yo estudié comunicación social comunicación social y el diplomado según lo que yo conozco como diplomado o especialización como lo conozcan es en comunicación organizacional como para las empresas y así no entonces no sé cómo será esa parte pues que oye no cogí el dardo no me quedé sin dardos mira pensé que eran infinitos pero es bien Jenny es bien es bien te has vuelto a ver el final de Shingeki no Kyojin yo me lo volví a ver hace unos días hace unos días me lo volví a ver así como por los jajas por los jajas cuando aparece cuando aparece esta 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 llama azul es porque está el que nos ayuda a vender cosas cuando está esta llama azul ve esta llama moradita cuando está esta llama moradita es porque está el que nos hace míralo 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 si ya 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 le tengo ya lo tengo pillado uff uff uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy como que no forman espacio en la mochila que yo llevo acá hay algo altar, ah bueno ese no lo pudimos abrir, cierto ese altar no lo pudimos abrir pues lo va a pensar cual elijo una amiga entro a trabajar en una empresa que hacen los taquis, en serio los taquis, los famosos los taquis una amiga entró a trabajar en una empresa que hacen los taquis y esas frituras pero en el área de las exposiciones y es de tiempo completo y no sé qué elegir bueno cualquier cosa para empezar yo creo que está bien porque uno puede haber trabajado cuando está estudiando pero ya cuando uno está solamente trabajando ya es otra voz o sea yo creo que por ejemplo por ejemplo vamos a aumentar la potencia de esto mira a ver qué tal amigo un tipo como tú notará la diferencia al instante no está mal que no te maten y se ríe o sea yo creo que cualquier cosa para empezar puede ser bien o sea a ver qué hay por aquí porque cualquier experiencia para la hoja para la hoja de vida es buena cualquier experiencia para la hoja de vida es buena ajá sí destruye a los piratas y ve por el récord ¿y en qué me estoy metiendo? solo hay una regla dispara los objetivos cuando aparezcan facilísimo ¿no te parece? si lo haces bien haré que valga la pena cachivaches y chucherías en fin que te diviertas a ver a ver a ver a este ¿no? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Opa! ¡Ah! voy a quedarle ahí ok siguiente ok ok ¿qué? tirador novato amigo podemos intentar otra si apenas la vi desde el principio hasta el fin tengo tengo muchos gatijos y perrijos que mantener si me serviría trabajar ahí porque dan buen sueldo sí sí por ejemplo bueno esto es solamente para esto no por ejemplo por ejemplo por ejemplo en la universidad yo trabajé o sea yo trabajé en la universidad y pues me pagaban el mínimo vale me pagaban el sueldo mínimo que eran que eran en su tiempo en el 2016 eran como 600 perdón eran como 800 mil pesos colombianos vale y ese era el salario mínimo y ya después entré a trabajar en una zona donde me pagaban donde me pagaban un millón trescientos mil pesos colombianos y eso mejor dicho me dio la vida mejor dicho aproveché para comprar lo mejor dicho de todo me dio la vida eso la verdad me dio mucho la vida y no era algo relacionado con lo que estudié si me entiendes mira mira ese es el cuerpo del policía que nos acompañó al principio lo echaron al lago y ya después entré a trabajar en otra zona que ya era como relacionado con la comunicación pero nomás duré como seis meses porque era algo así como un como un no pasantías sino que me habían contratado como un auxiliar sabes como un auxiliar en caso de que el otro no estuviera para allá se puede seguir deja combustible para la barca en el mismo sitio que guardamos el generador dentro de una planca de pérez ok ok a ver qué tenemos por aquí que tenemos por aquí que tenemos por aquí amigo uy nos falta uno a ver qué hay por aquí uy cuchillito ah pero lo tengo que botar lo tengo que botar y esto también porque tengo muchas cosas tengo muchas cosas perdón aquí no hay aquí no hay baúl como en todos los recién evil que hemos jugado no hay baúl en justo en este no hay baúl otro cuchillo de cocina otra pólvora a ver pólvora crear munición lo único que podemos hacer y como su fusil todavía no tenemos ya no se puede hacer más y con esta simplemente es como para restaurarnos la vida ya no dice lo malo de nuestros países es que no pagan lo que realmente merecemos es verdad ahorita 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 en colombia mejor dicho se están debatiendo llevan como dos meses debatiendo cuánto tiene que aumentar el salario mínimo en colombia llevan como cuatro meses haciendo como dos meses haciendo eso debatiendo a ver si si lo suben aquí es donde tengo que echar supuestamente la gasolina joder no tiene gasolina y acá es donde está ese bicho míralo míralo es ese es ese ah no no era ese mira aquí hay otro oh 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 gosh bueno what What?